¿Cuál es el puntaje de crédito mínimo? 520, amigos, que esa es la sorpresa increíble para muchos de ustedes. Como les repito, no van a tener que tener crédito perfecto, no van a tener que tener excelente crédito. Pueden agarrar el préstamo de veteranos solamente con 520, que es excelente, para calificar, para comprar un préstamo VA. ¿Y cómo son las tasas de intereses? Les contesté, amigos, un poquito las tasas de intereses vienen siendo equivalentes a las que están para los préstamos convencionales. Allí es básicamente lo mejor que se puede ofrecer en el mercado. Esa es la otra parte increíble para nosotros de estos préstamos, es que no ocupas tener excelente crédito y aún así vas a entrar solamente con 0% de enganche. ¿Quién garantiza realmente este préstamo? Este préstamo está garantizado por el Departamento de Veterans Affairs. Básicamente es el departamento que se dedica a proteger los asuntos de nuestros veteranos.